La verdad que esto parece broma de mal gusto. El gobierno se va de declaratoria en declaratoria, pero no hace nada después de la declaratoria. Todo se queda en el papel. Desde el campo, con Fernando Sillones. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo. Buenos días, Manuel. Como decía don Amador Bayumbroso, vamos, pachincha familia, y gracias por esa introducción. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Escucha bien, el titular de ayer declaran estado de emergencia frente a lluvias en más de 17 regiones del país. O sea, en todo el país, el gobierno ayer declaró en emergencia por lluvias, por lluvias. Pero, pero, en septiembre pasado, el 22 de septiembre para ser exacto, hace apenas cinco meses y unos cuantos días, la misma presidenta Boluarte declaró en emergencia por déficit hídrico, es decir, sequía, a 14 regiones del país. La verdad que esto parece broma de mal gusto, ¿no? Este, el gobierno se va de declaratoria en declaratoria, pero no hace nada después de la declaratoria. Todo se queda en el papel. Y te apuesto doble contra sencillo, que en agosto entrante, agosto, septiembre entrante, el gobierno volverá a declarar emergencia por sequía en diversas regiones. Repito, esto parece una broma de mal gusto. La sugerencia es que dejen de declarar emergencia por sequía o por lluvias y construyan reservorios. Mucho mejor es construir reservorios que gastar malamente millones en defensas ribereñas y obras en la parte baja, sin mencionar los temas de corrupción. Entonces, no me voy a cansar como tú me has sugerido y yo te voy a obedecer al respecto. Reservorios, reservorios y más reservorios. En emergencia y sin emergencia no podemos parar de construir reservorios. Los reservorios contrarrestan las sequías. ¿Por qué? Porque cuando no llueve, si tuviésemos reservorios, el agua estaría guardada arriba, en la parte alta de la cuenca. Entonces, no tendríamos sequía porque el agua, ya no habría agua de lluvia, pero sí agua de reservorios. Y los reservorios contrarrestan también los huaicos, porque en vez de bajar en balada el agua y arrasar con todo lo que encuentre su camino, el agua se queda tranquilita en los reservorios. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro, evitamos la sequía y evitamos los huaicos y ojalá evitemos las declaratorias absurdas de emergencia que solo quedan en el papel, Manuel. Cierto, gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Que tengas excelente. Fuerte abrazo, gracias. Bueno, ahí está una de las alternativas repetidas varias veces. Ayer lo comentaba, a mí me parece que la verdad es que estamos, y aunque suene dura la expresión, la repetiré, estamos prostituyendo el tema de los estados de emergencia. Serán estados de emergencia solo y únicamente por una razón, para que puedan robar mejor. Se disgustará la señora Presidenta de la República, el señor Otaro, la señora Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, alcaldes, gobernadores. Pero la verdad es que hay una gavilla de pendencieros en la administración pública de hoy y de hace muchísimos años que han utilizado el estado de emergencia como instrumento para robar más fácil. Porque con las normas roban un poco más difícil. Y por eso llegamos a 24 mil millones, como lo ha señalado el Contralor.